¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Laura Hansen, yo soy la directora de la Estación Experimental y en nombre de todos nuestros compañeros quería darle la bienvenida. Hoy los va a acompañar Ignacio Paunero y Jorge Píriz, los van a ser los guías en esta recorrida. Tenemos dos mensajes para darles en el día de hoy. El primer mensaje tiene que ver con la alimentación saludable, porque por eso hay una estación donde van a ver cómo incorporar las verduras, las frutas en la dieta, cómo mejorar la alimentación. Y el segundo mensaje que le queremos dar tiene que ver con la prevención de una enfermedad que se llama el HLV, es una enfermedad que afecta a los cítricos, que los mata y que está en el norte de nuestro país y que podría estar en San Pedro si no somos cuidadosos con algunas prácticas y traemos la enfermedad de allá para acá. Este es parecido, me decían rábanos, rabanito. Mirenlo bien, no es un rabanito. El que está ahí que no es un rabanito, no, la remolacha muy bien. Saben que se come cruda, cocida, en dulce, se come de un montón de formas y tiene muchísimos, muchísimas minerales y nutrientes. Se come cruda, a mí me encanta la ensalada con huevo duro, rabanito, huevo duro. Esta bacteria que produce la otra enfermedad que se llama one long bean, ¿dónde estará creciendo esa bacteria? ¿Por fuera o por dentro de la planta? Por dentro de la planta. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, si la bacteria está por dentro, hoy por hoy, no tenemos cómo curar la planta. Por lo tanto, es muy importante que no traigamos plantas enfermas, con cítricas de otro lado, y que no traigamos plantas que no sabemos qué vivero las produjo, plantas no identificadas. El objetivo de esto no solamente es que ustedes sepan lo que hacemos acá, sino trabajar en lo que es la prevención del HLV. Ustedes no van a poder estar observando cómo trabaja el productor y si cumplió con toda esta trazabilidad que les venimos contando. Pero sí se pueden asegurar y se pueden quedar tranquilos en casa, que están apostando a la prevención, si ustedes compran una planta con un holograma o un rótulo así. No vamos a hablar de miel, vamos a hablar de mieles. Hay distintas mieles. Y las distintas mieles es porque provienen de origens florales distintos. Por eso ustedes van a ver la variedad de colores, la paleta de colores que tiene un producto, como la miel. Esto, miren, cierro y lo que hago es leer. Acá van a ver una escala, yo les voy a mostrar a uno o dos nada más. No, hicieron probar distintas mieles. Ah, qué lindo. La paleta fue la blanca. Ah, ¿fue la primera vez que vinieron? Sí. ¿Piensan volver? Sí. No, 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 no.